Habitantes de los fraccionamientos Santa Fe y Chulavista en Tlajomulco de Zúñiga dividen opiniones en base a la construcción de una escalera eléctrica en la avenida de las Américas, que es la entrada a dichos fraccionamientos, pues para unos es una obra con mucha utilidad, mientras que para otros es un gasto innecesario. Ya viéndolo por ese punto yo creo que entonces no es tanta la necesidad de la banda, más bien otras opciones, pero pues ya se hizo. ¿Cómo cuáles? Pues es que aquí también como tú dices, las escuelas, principalmente en las escuelas hay que invertirles un poquito más tanto en educación como en la infraestructura, hace mucha falta también. Nos vale, sí vale ese dinero, porque principalmente nos va a beneficiar a muchos que ya estamos de la tercera edad. La banda eléctrica medirá 70 metros de largo, la inversión de esta es de 2.5 millones con un mantenimiento de 30 mil pesos mensuales. Para el coordinador de participación ciudadana Omar Cervantes, Trajomulco creó un precedente en obras públicas en base a la necesidad de los ciudadanos de esta zona. Ya traemos un avante de prácticamente el 85% de ir a 90, está trabajando a marchas forzadas con algunas complicaciones, ya que es un asunto inédito, jamás habíamos tenido una banda eléctrica al interperi de manera pública y es una prueba para todos, es una realidad que queremos hacer, es un sueño que queremos hacer real en Santa Fe, de por fin tener una pendiente digna, con un paso digno para los ciudadanos de Santa Fe. Se espera que la banda eléctrica esté terminada la próxima semana para beneficiar a más de 20 mil habitantes de los fraccionamientos Chula Vista y Santa Fe. Con las imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Pablo Toledo López.